Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a ver un tiempo que es el pasado perfecto continuo En el vídeo anterior hice el presente perfecto continuo Así que si os fijáis es prácticamente lo mismo Esto no lo he tocado porque lo acabo de grabar He cambiado tres cosillas y digo, mira, lo explico Vamos a ver cómo se conjuga Y tengo que hacer un vídeo que es el próximo pendiente Entre el pasado perfecto continuo y el pasado perfecto simple Para ver un poco la diferencia Bueno, como he dicho en el tiempo anterior Esto siempre nos sirve de pista Si un tiempo tiene la palabra perfecto es porque tiene un participio Un participio y si tiene la palabra continuo es porque tiene un gerundio Entonces, dicho esto, ¿cómo se conjuga este tiempo? Bueno, evidentemente los pronombres Primero, I, U, H, I, C Siempre digo que si me dieran un euro cada vez yo he escrito estos pronombres Estaba ya retirado Entonces, bueno, ponemos los pronombres I, U, H, I, C, I, W, J, D Y luego, a continuación, bueno, he puesto el afirmativo y el negativo Porque no va a caber todo Had, esta es la contracción de had El negativo sería hadn't o had not, más formal Y luego been He dicho que se pone un participio y en este tiempo siempre es el mismo En este caso, been Seguido de un gerundio Working or studying Traducción I had been working Bueno, igual que dije con el presente perfecto continuo la traducción puede ser llevar Más que había estado En este caso llevaba, ¿no? Yo llevaba estudiando tres horas cuando se fue la luz O sea, este tiempo, ya en el vídeo, se usa Está más cerca de algo que ocurrió en el pasado Es la diferencia con el pasado perfecto siempre Pero ya veremos eso, ¿no? Llevaba estudiando tres horas cuando se fue la luz Es algo que estabas haciendo Que duraba Que tiene que acabar Porque para eso es pasado Pero acaba, digamos, justo antes de otra cosa que ocurrió Entonces, bueno, ya digo Llevaba estudiando tanto tiempo O ella llevaba, llevaba Es importante eso Trabajando tanto tiempo Hoy nos vamos a centrar, ya digo, en la conjugación Esto es afirmativo Esto es negativo Y simplemente dándole la vuelta Pues obtenemos como se hace la forma interrogativa La fórmula interrogativa La forma Had you been working? Traducción Llevabas trabajando mucho tiempo Cuando te echaron, por ejemplo Llevaba Acordad de eso En el presente perfecto continuo Llevo En el pasado perfecto continuo Llevaba Bueno, ponemos had Le damos la vuelta Los pronombres Been, siempre been Y luego el gerundio que queramos Yo he puesto dos Podéis poner lo que quisiera Esto de aquí son las respuestas cortas Cuando os preguntan Had you been working for too long? Yes I had, no I hadn't Simplemente es así como se hace Y esto es todo La verdad es que es un tiempo fácil de conjugar Y luego a veces la explicación es un poco más engorrosa Pero yo os digo que el próximo vídeo que haga El 194 Ya estamos casi con 200 Vamos a comparar este tiempo Con el pasado perfecto simple Así como siempre Como siempre Muchas gracias Si le das a la campanita Os avise Estos juntos son decirlo Pero bueno Bien, bien Con la campanita os avise Si subo algún vídeo nuevo Estamos en Twitter Estamos en Facebook Estamos en Instagram Hasta luego